Entonces, hermanos, eso es lo más importante. Oiganlo bien, iglesia, pueblo del Señor. Un día, hermanos, se va a acabar la fe. Yo le estaba diciendo a la iglesia, un día se va a acabar la fe, ya no la va a necesitar la fe. Un día ya no va a necesitar la santidad aquí en la tierra. Se va a acabar. Un día, hermanos, se va a acabar todo lo que necesitamos nosotros como iglesia. Pero sabe una cosa, lo que no se va a acabar nunca es la alabanza de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que vamos a estar día y noche adorando a nuestro Dios allá en el cielo. Así que aquí no nos podemos cansar de alabar al Señor, de bendecir la presencia del Señor. Hermanos, cuando nosotros nos disponemos a venir a la casa del Señor, nos disponemos y tenemos que traer en mente que vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir la presencia del Señor. No vamos a venir a ver quién vino mejor vestido, a ver quién vino por mejor traje, a ver quién vino por mejores zapatos. No, hermanos, venimos a bendecir la presencia del Señor. Venimos a adorar al Señor porque esta alabanza va a estar de contigo, de contigo un día que estemos en la presencia de nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Dice la Biblia que cuando Jehová está en su santo templo, calle de él, toda la tierra. En otras palabras, está diciendo que solamente salga la alabanza de nuestro Dios. Si usted quiere platicar allá afuera cuando termine la confraternidad, para eso son las confraternidades, para conocernos con los hermanos. Hermanos, Dios le bendiga. En esta tarde solamente vamos y venimos a adorar al Señor. Gloria al Señor. Que linda palabra, hermano, que el Señor me daba para leer y empezar este mensaje en esta tarde. Sabemos que es una confraternidad de jóvenes. Y yo, hermano, al mirar ahorita, antes de que nuestra hermana Abby dijera de que había muchos jóvenes, yo estaba mirando y miraba tanta juventud. Y cuando nuestra hermana Abby decía que había una inmensa cantidad de jóvenes, y es cierto, gloria al Señor. Y Dios bendiga a cada joven. Dios bendiga grandemente a cada joven. Hay que seguir orando por esta juventud. Hay que seguir orando por cada joven que está aquí. Gloria al Señor. Y yo me gozo, hermano, cuando he venido a la confraternidad de jóvenes, que hoy, que estoy en este ministerio, ver estos jóvenes que se esfuerzan para adorar al Señor. Hermano, que se entregan para adorar al Señor. Hermano, estos jóvenes son un ejemplo para nosotros, los adultos. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que mirar cómo ellos, hermano, adoran al Señor. Bendito nuestro Dios. Yo no sé, yo soy, a lo mejor soy el único que yo he visto de estos jóvenes, cómo adoran al Señor. Gloria al Señor. Y yo creo que ellos han entendido a qué vienen a este lugar. A qué han venido a la casa del Señor. Bendito nuestro Dios. Dios bendiga, hermanos, a toda esta juventud tan preciosa, tan hermosa. Gloria al Señor. Una juventud hermosa, hermanos. Gloria al Señor. Yo le digo, dice la Biblia, que bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud. Gloria al Señor. Me gozo cuando yo miro a estos jovencitos, hermano, a adorar al Señor. Está llevando su yugo desde su juventud. Gloria al Señor. Y yo le digo por experiencia, hermano. El Señor me alcanzó cuando yo tenía 18 años. Faltaban una semana para cumplir los 18 años. Ya tengo 51 años. Y aquí estamos. Adorando al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. Es servir al Señor, joven. Qué precioso es servir al Señor, hermano, a la juventud. En el mediano edad, hermano, y vamos para allá, más viejitos. Gloria al Señor. Y yo me sigo gozando. Pero qué triste es cuando oímos personas. Cuando yo era joven me gozaba. Yo estaba ahí en la puerta y recibía a los hermanos. No, hermano. Tenemos que seguir con el mismo ronzo. Porque estamos adorando a un Dios que vive. A un Dios que no ha cambiado. Hermano, el mundo cambia. Cambia. Hermano, las ciudades cambian. Las calles cambian. Pero nuestro Dios no cambia. Es el mismo que ha dado. Ese gozo aquí en nuestro corazón. Bendito es nuestro Dios. Y yo me gozaba en esta tarde. Al ver esta juventud. Adorar al Señor. Pero en esta tarde, hermanos. Yo quiero compartir un tema muy importante. Recuerda la meta. Es el tema que el Señor me daba para este tema. Recuerda la meta. Nosotros, como iglesia, tenemos una meta. Como joven, usted tiene una meta. Como pastor, usted tiene una meta. Como servidor de nuestro Dios, tenemos una meta. Pero, a veces, a muchas personas se les ha olvidado la meta. Eh, quizá por un problema. Quizá por una necesidad. Esa meta se les ha olvidado. Cuando mucha gente viene a este país, me incluyo yo, hacemos muchas metas. Señor, cuando llegue allá, te voy a servir. Si tú me llevas y me cruzas por ese río, te voy a servir. Y ahí está toda esa gente, allá. Anda allá. Afuera, no quiere. Parece que Dios no les ha ayudado. Parece que Dios no les ayudó a cruzar ese desierto. Pero, damos gloria y otra a nuestro Dios, que estamos en esta tarde, un grupo agradecido, con nuestro Dios, que no se le ha olvidado, lo que le ha prometido a nuestro Dios, y está hablando de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Recuerda la meta. ¿Cuál meta, hermano, tiene usted? No contesto. ¿Cuál meta tiene usted, adulto? A veces nos hacemos metas sirviendo a nuestro Dios dentro del camino del Señor. Y somos inconstantes en nuestros caminos. Cambiamos esa meta por otra. ¿No se ha dado cuenta que a veces dice, no, que él iba a estudiar doctor, y terminó siendo arquitecto, ingeniero? Iba a ser ingeniero y agarró otra carrera porque es inconstante, no sabía. Hay gente inmadura también. Oye, cuando no se le olvida la meta. Hablamos en lo secular. Pero dentro del cristianismo, dentro del camino del Señor, como iglesia, como pueblo del Señor, como joven, como adulto, como adolescente, tenemos, hermano, que tener una meta. Y yo mirando, hermano, esta escritura, analizando la vida de este joven, porque era un joven, José. Y en toda esta escritura que leímos, se menciona que él era temeroso de nuestro Dios. Y que Dios estaba con él, y que Dios estaba con él, como está contigo, joven. Tú no estás solo, tú no estás solo, joven. Tú no estás solo, joven. Adulto, tú no estás solo. Tú no estás solo. Gloria al Señor. Dile, dile que está a tu lado. Tú no estás solo. Dile, dígale. Tú no estás solo. Gloria al Señor. Hermano, José, estaba solo, no tenía a sus padres, no tenía a sus padres. Estaba, hermano, hablando familiarmente, solo. Pero el mero, mero estaba con él. Aleluya. Hermano, mire, yo no gozo con los jóvenes. Cuando me doy cuenta que no tienen papá aquí, ni mamá aquí. Y ellos no nos empujan a nadie para ir a la iglesia. Ellos se llevan para la iglesia. Pastor, ya estoy listo, porque hay unos jóvenes que no van a él. Pastor, ya estoy listo, venga por mí. Pero que tremendo, hermano. Los adultos. Nosotros como adultos que no. Hermanos, no queremos servir a nuestro Dios. Hermanos, José estaba de la misma manera. No tenía nadie. Pero, ¿qué dice la Biblia? Él tenía, ¿qué? Temor. Hermanos, me imagino yo que José tenía metas en su vida. Desde el momento que a Dios le estaba dando sueños. Desde el momento que a Dios le revelaba sueños. Hermano, él se estaba forjando metas en su vida. La Biblia no dice. Pero desde el momento que él dice la Escritura. Que él temía a Jehová. Y Dios estaba con él. Este joven era un joven de metas. Y ¿saben cuál es la meta más importante del hombre, del ser humano? Es que sirva a Dios. Que tema a Dios. Que busque a Dios. Dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que él era un joven añadidura. Gloria al Señor. Así que no te tienes que preocupar por nada, joven. No te tienes que preocupar por nada, joven. Todo va a llegar a sus tiempos. Recuerden a la meta. Las victorias, hermano. Las victorias se obtienen corriendo, joven. Las victorias se obtienen corriendo, joven. Adulto. Aquí podemos ver un pasaje bien importante. Un versículo de la Biblia en el que leímos y dice. Y ella lo hació de su ropa. Y diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahí, desde ese momento, él obtuvo la victoria. Corrió. Corrió al pecado. No quiso, hermano. Ser blanco de Satanás. ¿Sabe una cosa? Una persona estática. Es blanco. Estoy hablando del cristiano. Un cristiano estático. Blanco del envenado. Vienes a correr para poder ser victorioso. Se te presenta el pecado. Corre. Corre, señor. Se te presenta el diablo, el piricote. Corre, joven. Se te presenta el joven, señorita. Por ahí. Corre. Y vas a obtener la victoria. Un corredor cuando está, hermano, practicando o está compitiendo. Si no corre, no obtiene la victoria. Tiene que correr para obtener esa victoria. Joven, tienes que correr para obtener la victoria. Tienes que correr, adulto, para obtener la victoria. Es que ya, ya mi piel, ya no me da. Ya no puedo correr. No te estoy hablando espiritualmente. Tienes que correr. ¿Para dónde? Para la casa de Jehová. Para el refugio eterno. Bendito nuestro Dios. La Biblia dice. Yo me agradezco a los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Tienes que correr, joven, a la casa del Señor. Para poder tener la victoria. ¿Sabes una cosa, hermanos? Hace muchos años. Yo era un joven. Y estaba dentro de la iglesia. Estaba empezando. Tenía un mes y medio, quizás, sirviendo a Dios. Yo quería ser rico. Yo quería ser rico. Y un hermano me invita. Vamos a lavar mi carro. Vamos al río a lavar su carro. Le decíamos río. ¿Por qué? Antes había sido río. Ahorita ya ni agua hay. Allá estuve. Allá estuve la semana pasada. Y me dice mi hija. Ah, papi. Ahí me entrevistes a bañar. Sí, pero ya no hay agua. Bueno. Ahí fuimos a lavar el carro. Allá estábamos medio lavando. Y yo ya estaba. Tenía como un mes y medio. Un mes y medio. Y este amigo. Pasan a los amigos y le ofrecen cerveza. Y van y compran más. Y estaba lavando el carro. Y yo me dio cera. Como en ese tiempo. Y me dio cero. Y me dice. Pues tómale la cerveza. Nadie te ve. Lo que es el diablo. Crimenio. Yo no lo aprendo. Y estuve a punto. Pero no. Le dije a mi amigo. Llévame a mi casa. No hombre. Vente aquí. Estamos juntos. Le dije. No ya. Ya. Quiero llévame a mi casa. Y me llevó a la casa. Dije. Nunca más yo le vuelvo a hablar. Nunca más me voy a juntar con él. Y sabe una cosa. Me fui. Me bañé a la casa. Me cambié. Y sabe a dónde fui. A la iglesia. Fui corriendo a la iglesia. Allí estaba un grupo de jóvenes. Estaban cuatro jóvenes. Y les platiqué. ¿Sabe qué hicieron estos jóvenes conmigo? Me encargaron en el altar. Y empezaron a morar por mí. Y ese joven que le dije que ya no le iba a volver a hablar. Ahí está sentado. Echamos los panes para más. El otro día me habló y me dice. Estaban orando ahí. Angustiado, hermano. Dice. Llévanme a la iglesia. Quiero ir contigo a la iglesia. Entonces, si es así, bajámonos a la iglesia. Y cuando estábamos orando en la iglesia, ¿sabe una cosa? Había un derramamiento al Espíritu Santo. Hermano, este joven saltaba la gente alto. Por el poder de nuestro Dios. Corrimos a la iglesia. Jóven la victoria. Sus pies corriendo a la pata del Señor. Al refugio. Ahí está la victoria del joven. De la señorita. De mi adulto. Corriendo a la casa del joven. No te quedes. No te quedes. Porque hay depresa del enemigo. Bendito es nuestro Dios. Corre, corre, corre. A la casa del Señor. Cuando venga la tentación. Cuando venga el problema. Corre a la casa del Señor. Bendito es nuestro Dios. ¡Uh! Y aquí estamos, hermanos. Y aquí estamos. Han pasado muchos años. Y aquí estamos. Porque hemos aprendido a correr. Le digo, hemos aprendido a correr. Y estamos aprendiendo a correr. En esos días me dice otro joven. Hermano, estás corriendo muy fuerte. Ustedes se van a cansar. Ustedes andan corriendo. Y yo le dije. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que teníamos que correr esta carrera. ¡Uh! ¿Y saben para dónde corríamos? Para la casa del Señor. ¿Saben para dónde corríamos? A la oración. ¡Uh! Al ayuno. A la escritura. Buscar, escudriñar la escritura. Bendito es nuestro Dios. Jesucristo dijo. Escudriñar la escritura. Porque en ella nos parece. Que tenemos la vida eterna. Tenemos que correr a la palabra del Señor. No corre el consejo. De su amigo que está en el trabajo. No. Corre el consejo. De la palabra del Señor. Corre el consejo. De la palabra del Señor. Y vas. A salir victorioso. La victoria se obtiene corriendo. Jove. Adulto. A la casa del Señor. El salvo que recitaron. El último versículo que dijeron. Y en la casa de Jehová. Moraré por chiquitos días o por poquito tiempo. Por largos días. Dice. Por largos días. Hay gente que quiere que los cultos nomás sean los puros domingos. Por mucha gente. A mí será. Hermano. Escuchado. Mi hermano domingo. Tampoco nomás el domingo viene la tenencia. Tampoco nomás comiste una sola vez en la vida. La victoria se obtiene corriendo. A la casa del Señor. La victoria se obtiene corriendo. A pedir consejo de la Escritura. La victoria se obtiene corriendo. A la oración. A la lluvia. Bendito nuestro Dios. Una persona estática hermanos. Es un blanco. Del enemigo. Y sabe una cosa iglesia. Joven. Esta carrera que usted está corriendo. Que quiere llegar a la meta. Es la carrera en perfecto. El escritor de los hebreos nos habla. En el capítulo 2. Versículo 1. Nos abre. Nos dice. Que la tenemos que correr. Con paciencia. Dice que nos tenemos que despojar de todo. Lo que nos asedia. Esta carrera hermano. Es perfecta. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos. En el autor y consumador de nuestra fe. Que es Jesucristo. Bendito nuestro Dios. Esta carrera es perfecta. ¿Por qué? Porque nuestra mirada. Es Jesucristo. Su mirada no tiene que ser nadie más. Más que el Señor Jesucristo. 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 Si José. Miren porque. Hay mucha iglesia destruida hoy en día. Mucha iglesia destruida. Porque tiene la mirada puesta. En sus hermanos. Y nosotros lo deberíamos de amar. Nosotros deberíamos de haber uno por cada uno. Pero el bíblico. La bíblica nos habla que los enemigos de José. Los que lo vendieron. ¿Quiénes fueron? Sus hermanos. Nosotros no tenemos que quitar. Nuestra mirada. Del autor de Jesús. Tenemos. Él es el que lo quiere. Como tú y el Señor. Pero esta carrera es perfecta. Porque tenemos nuestra mirada. En Jesucristo. Pero antes de. De ese versículo del 2. De Hebreos 12.1 y 2. El 1 dice que tenemos que correr con paciencia. Esta carrera. Bendito nuestro Dios. Se puede correr. Si se puede. Si se puede. Hay un canto que canta. Nuestro hermano Cabrera. Dice que si se puede. Yo se lo escuché una vez. Si se puede. Y no va a ser con nuestras fuerzas. No va a ser hermano. Con nuestras. Con nuestro yo. Si no va a ser. Con la ayuda. Con nuestro yo. Y poniendo. Nuestra mirada. Nuestra mirada. Nuestra mirada. Yo no sé. Si a usted. Se le ha olvidado. ¿Por qué? Está sirviendo. Nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? De ustedes servirle a nuestro Dios. Y si usted. Joven. Que está en esta tarde. Quiera. Quiera. Decirle al Señor. Nuestra hermana decía. Nuestra hermana. Decía que. Había mucho talento. En los dos jóvenes. Y yo quisiera invitar a la juventud. Y que los pastores. Orarán un rey. En esta tarde. Que el Señor hermano. Les ayude. A formar. Esa meta. En su vida. En el servicio del Señor. Yo sé que en lo secular. Hay muchas metas. Y eso. Hermano. Lo felicito. El que quiere ir a la escuela. A la universidad. Hermano. Lo mejor que puede hacer. Pero lo más mejor que puede hacer. Es hacer metas. En el Señor. El Señor. Lo va a llevar. De triunfo. En triunfo. Hermano. Gloria al Señor. La Biblia dice. Joven. Busca primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas. Van a ser añadidas. Gloria al Señor. Usted pide al Señor. En este día. Y lo que usted. Necesite. Para su día. Y lo vivir. El Señor. Se lo va a dar. Bendito. Es nuestro Dios. Vamos a. A pedirle. A nuestros hermanos. Que. Que pasen. Gloria al Señor. A ministrar a estos jóvenes. Mientras nuestros hermanos. Nos cantan una alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito. Nuestro Dios. Bendito. 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 Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar, yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar. Gracias por ver el video.